Como me gusta que me hables así Que me digas cuánto te hago falta Cuando yo no estoy, solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas si me amas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio, yo soy solo de ti Con tus besos me ha saltado tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden y alguien te vuelve a mirar El corazón no aguanta más, no eres tu necesidad Es tan bonito estar contigo, teniendo de cerca Los momentos que me dan, yo no los voy a olvidar Contigo ganando hay más soledad Como me gustan tus palabras, tan ojitos en ti Que me digas despacito que te mueres por mí Que la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí Por nada te cambio, yo soy solo de ti Soy solo de ti, con tu beso me ha saltado tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden y alguien te vuelve a mirar El corazón no aguanta más, tú eres tu necesidad Está bonito estar contigo, teniendo de cerca Los momentos que no aguanta más, tú eres tu necesidad Los momentos que me dan, yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Como me gustan tus palabras, al ojitos en ti Que me digas despacito que te mueres por mí Que la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí Te separarás de mí Te separarás de mí El corazón no aguanta más, tú eres tu sueño y que nunca te separarás de mí